Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad daré a conocer un análisis crítico sobre un artículo que titula Epinastia foliaria ausina, una descripción bioquímica y molecular, el cual se desarrolla en el curso de Fisiología Vegetal a cargo del doctor Germán Eber Correa Núñez, quien les habla es Melariz Miranda Guzmán, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Los autores son Luisa Sandalio, María Rodríguez Serrano y María Romero Puerta. El presente artículo fue desarrollado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular de Plantas, Estación Experimental del Seirín, en Granada, España. Introducción. La morfología de las hojas está regulada por la extinción y orientación de la división y elongación de las células. La estructura plana de las hojas de la mayoría de las especies de plantas es causada por el crecimiento coordinado de las células epidérmicas en empalizada y en esofilos con jose y tejido vascular. El crecimiento de las hojas está regulada por tasas diferenciales de proliferación y expulsión celular a lo largo de los heces principales de la hoja a través de mecanismos que aún no se comprenden completamente. Durante los últimos 20 años, los estudios anatómicos de la morfogénesis de las hojas, utilizando diferentes especies de plantas, así como mutantes de arabidosis, han aumentado significativamente en nuestro conocimiento de los mecanismos moleculares que regulan la morfología de las hojas. Regulación de la epinastia por usina. La usina es un regulador importante del crecimiento de las plantas y los procesos de desarrollo. La concentración y ubicación de la usina junto con sus interacciones con otras vías de finalización hormonal estimulan o inhiben el crecimiento de las células vegetales. La usina modula la expresión de genes implicados en importantes procesos fisiológicos. Muchos genes inducidos por usinas están regulados por la interacción de factores de respuesta a usina y represores de usina, ácido indolacético. A concentraciones bajas de usina, los represores de usina, ácido indolacético, bloquean la expresión génica regulada por usina reprimiendo los activadores de ARF. Sin embargo, la acumulación de usina promueve la unión de usina a los receptores TIR1-AFV, lo que induce a una degradación de los represores ácido indolacético debido al proteosoma 26. La degradación de usina, ácido indolacético, permite que los ARF regulen la expresión de sus genes diana. Homeostasis de usina. Utilizando técnicas bioquímicas y genéticas, se ha sugerido que los niveles homeostáticos de ácido indolacético desempeñan un papel importante en la regulación del equilibrio entre el crecimiento de las células adaxiales y abaxiales en las hojas. Las mutaciones en los genes que regulan los procesos de biocintena y transporte, conjugación y transcripción de usinas que estimulan las respuestas a las usinas, dan lugar a anomalías de crecimiento y fenotipos rizados. Arabidosis ácido indolacético, que sobreproducen mutantes como roti y yuca, y dan como resultado a fenotipos epinásticos constitutivos. Curiosamente, las líneas de arabidosis que expresan el gen E.A.T.1, controlada por el promotor E.V.3, que impulsa específicamente la expresión génica en la capa vaxial, muestran fenotipos foliares epinásticos. Transporte de usinas. La epinastia también se asocia con la inhibición del transporte vaxial de la usina, lo que podría resultar en la acumulación de usina en el lado anaxial. La usina ingresa a las células a través de la difusión y la absorción anónica mediada por los importadores de protones de la familia usina C.A.T.A. La eliminación de la celda es facilitada por la familia PINFORM, que proporciona direccionalidad al flujo del ácido indolacético. Las proteínas PIN1 y PIN2 exhiben principalmente localizaciones polares en la membrana plasmática y median la exportación de usina celular direccional específica del tejido. Regulación de la epinastia por diaponía hormonal. La epinastia es un fenómeno morfológico característico inducido por el etileno. Sin embargo, debido a que la usina estimula la producción del etileno a través de la inducción transgresional de la familia del 1-amino-ciclopropano-carboxilato-sintasa, ha surgido cierta controversia sobre si esos efectos son causados por usina etileno solo por interacciones sinérgicas de auxiletileno. Tanto la epinastia inducida por auxina mediada por etileno como la epinastia inducida por auxina no mediada por etileno pueden ocurrir en diferentes órganos y especies de plantas. El inhibidor de la síntesis del etileno amino-toxivinil-gisina no previene la epinastia en el tabaco ni en las plantas deguisantes. La sobreproducción de auxinas es un entorno insensible al etileno. La epinastia es suficiente para inducir la epinastia, demostrando así que la epinastia está controlada principalmente por usinas en lugar de etileno. Papel de las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico en la epinastia. Papel de las especies reactivas del oxígeno en la epinastia. Especies reactivas de oxígeno como el peroxido de hidrógeno y radicales libres como superoxo y oxigrilo hay un papel antagonista dual en las células dependiendo de sus concentraciones. El equilibrio entre su producción y eliminación por antioxidantes define papel como señales intercelulares o compuestos tóxicos. La creciente evidencia sugiere que existe una interacción recíproca entre el rozo y la epinastia y la auxina, especialmente en la respuesta de crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés ambiental, que dan lugar a cambios morfológicos. Un ejemplo de esta coordinación es la colocalización asimétrica de la producción de ácido indolacético y rozo observada en la división asimétrica de sólidas subsidiarias en complejos estomáticos de sea maíz, donde la producción de rozo es desencadenada por ácido indolacético y posiblemente generada por una exóxida. Papel del óxido nítrico en la epinastia. Dispone de poca información sobre el papel del óxido nítrico en el desarrollo de la epinastia. El óxido nítrico es una molécula de señalización clave involucrada en varios procesos fisiológicos que van desde la etapa de desarrollo hasta las respuestas de defensa en condiciones de estrés biótico y abiótico al alterar directamente las proteínas a través de la nitración, la esinitrosilación y al actuar como molécula de señalización en una red de transducción de señales. La interacción entre el ácido indolacético y el óxido nítrico en el desarrollo de las raíces está bien establecida, aunque no se dispone de información sobre interacción con respecto a las hojas. La auxina induce la producción del óxido nítrico e influye en el equilibrio de la proteína esinitrosilada en las raíces, como viendo la desinitrosilación y la inhibición parcial de la actividad de la peroxidasa 1 del ascorbato en el proceso que requiere señalización de auxina mediada por TIR-1 y AF-2. El citoesqueleto es un objetivo de las auxinas y un actor clave en la epinastia. El citoesqueleto regula importantes procesos celulares como la división y el crecimiento celular, los movimientos de vesículas y organulos. La respuesta es celulares a una amplia gama de estímulos bióticos y abióticos, así como eventos de señalización. Se ha informado de la existencia de un circuito regulador entre el transporte de auxinas polares y la organización de la actina, dado que los inhibidores del transporte de auxinas afectan la dinámica del citoesqueleto, la actina. La auxina también puede regular su propio transporte cambiando la configuración de los filamentos de actina. El tratamiento exógeno con auxinas puede regular la agrupación de la actina, transformando así los haces longitudinales en hebras más finas y reduciendo considerablemente los filamentos de actina. El mecanismo involucrado en los cambios dependientes de auxinas en el citoesqueleto de actina ha sido descrito recientemente en la luz de los resultados, obteniendo con 2,4 D. Las hojas de abidosis tratadas con 2,4 D muestran una fuerte reducción en la agrupación de actina, análisis de modificaciones post-traducionales en actina demuestra que 2,4 D promueve la carbonilación y es enintrosilación de actina, lo que resulta en una reducción de la polimerización de actina y del citoesqueleto de actina. Conclusiones y perspectivas futuras La epinastia e hiponastia foliar implican la curvatura de la hoja como resultado del efecto de crecimiento diferencial en la superficie anaxial y abaxial de las hojas. Estos fenotipos están gobernados por la regulación transcripcional y post-transcripcional de proteínas que involucran la biosíntesis, conjugación y transporte y señalización de usinas que definen la acumulación diferencial de usinas y la intercomunicación con otras hormonas como el etileno. Ros y óxido nítrico actúan como efectores de usina regulando la expansión y morfología celular así como la proliferación del tejido vascular y la organización del citoesqueleto de actina. Los peroxisomas parecen jugar un papel importante en la regulación de la epinastia y la hiponastia ya que varias fuentes de ros como la santina oxidasa, la cetilcoenzima oxidasa y la glicolato oxidasa se encuentran en estos organulos aunque la relación molecular entre usinas y peroxisomas no se ha establecido claramente. Otras fuentes de ros como el apoplasto también pueden estar involucradas en la epinastia e hiponastia. Las formas en que diversos estímulos modifican la distribución de usinas y la identificación de proteínas clave involucradas en la detección de estos estímulos y desencadenar la epinastia y hiponastia también deben estudiarse con mayor profundidad. Muchas gracias. 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 Gracias.